El agricultor Oleg Sirota admira a Donald Trump, al extremo de que hizo en su honor un muñeco de nieve. Pero el deshielo de las relaciones entre su país y Estados Unidos lo inquietan. Su quesería ha prosperado desde que Rusia prohibió en 2014 la importación de alimentos de Estados Unidos y Europa. Con menos competidores ha podido ampliar su negocio, pero ahora teme que la bonanza haya terminado. Si se levantan las sanciones, tendríamos que pedir ayuda al presidente Putin. Incluso estaríamos dispuestos a protestar para que se mantengan. Si el gobierno las levanta, debería subir los aranceles a los productos extranjeros. Si lo hace Trump, ¿por qué no nosotros? Occidente reaccionó a la adhesión de Crimea imponiendo sanciones económicas a Rusia. La respuesta de Moscú fue prohibir la importación de alimentos. La economía rusa se ha adaptado al régimen de sanciones. Las sanciones son lo normal ahora y hay gente y sectores económicos que se benefician de ellas. Pese a las sanciones, agricultores como Sirota han logrado salir adelante. Pero la perspectiva de volver a competir nuevamente con artículos importados más baratos les hace temer por su futuro.